Le recibimos un grandísimo aplauso a Raúl Zutarchi ¿Dónde está el grupo más alegre? ¿Dónde está la pareja más alegre? ¡Aplausos! El papel quemado que nunca oportuna para mantener El hombre casado es otro corazón El hombre casado es otro corazón El hombre casado y uno divorciado Es que en cada esquina subía feliz El hombre casado y uno divorciado Es que en cada esquina subía feliz ¡A ver, para dónde se va a ser un premio! ¡A ver, para dónde se va a ser un premio! ¡Va a estar dando un cabrón! ¡A ver, para dónde se va a ser un premio! ¡A ver, para dónde se va a ser un premio! En esta cantina, olvido mis penas, porque ya mi vida se va terminando. En esta cantina, olvido mis penas, porque ya mi vida se va terminando. En esta cantina, olvido mis penas, porque ya mi vida se va terminando. ¡Muchas gracias!